Música Nuevamente el campo ferial de Cotocoto en el distrito de Chilca fue el lugar donde miles de personas llegaron a degustar la pachamanca más grande del mundo, récord que año a año sustenta esta zona. ¿Qué tal tu pachamanquita? Bien. ¿Ya estás ya con hambre ya para que comas ya tu pachamanca? Sí. ¿Qué es lo que te gusta más del platito? Mmm... ¿Qué te gusta más? El, el, este, la papa y el carne, todo. ¿Qué te gusta más de la pachamanca? Pachamanca, carne, humitas, todo. Ay, la carne te gusta, aprovecho. Sí, gracias. Un equipo de ICN Cadena Noticias llegó al lugar cuando se realizaba el pagapu huamca, ceremonia que se practica desde tiempos ancestrales, especialmente en la cultura huanca. La pachamanca no es solo preparar los ingredientes, sino también ofrecer un agradecimiento a los dioses. Tenemos una ceremonia en la pachamama. Ya, porque todo eso está de acuerdo a lo que ustedes han puesto ya para, bueno, medir en cuanto a la humita, todo lo que entra en la pachamanca. Todo está presente, hasta la carne, hasta las humitas, 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 los puérculos atentos. Y entonces esto va a augurar y va a contestar de que tiene que salir bien esta pachamanca. Siga bien preparada para todos los que están esperando, ¿no? Exacto, como les vuelvo a decir, es para compartir, para encontrarnos, para familiarizarnos, para conservar nuestra identidad huanca, nuestra identidad cultural de esta manifestación, de este plato magnífico que es la pachamanca. La pacha es tierra y manca olla, o sea, olla a la tierra. Y para que esta salga bien, el sacerdote de la ceremonia nos comprometió a beber la chacta, aguardiente de caña, claro está, la primera gota para la tierra y luego a tomarlo. Todo sea por el buen resultado de la pachamanca. Y se en cadena noticias se encuentra precisamente en la pilla de Guasimoro, donde se acaba de realizar, que se haga un baile especial, una afronta, por este, este, pachamanca más grande del mundo, como lo denominan en esta festividad. Real, precisamente me encuentro con el sacerdote, el sacerdote de la nación huanca, que está dando también esta batata. Ese es el chacta, aguardiente de caña. Ah, aguardiente de caña, vamos a tomar un poquito, todo, 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 para que se cocine bien la pachamanca. Ah, y no, todo, 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 todo. Ah ya, si no tomo esto, el chupán podría salir mal la pachamanca, así que la voy a tomar, perfecto. Una gota, para perfecto. Una gota al suelo, un detalle, ¿verdad? No estoy dando pocas gotas y de ahí me tengo que tomar, y se salga ahí. Vamos, ¡ah!, ya... Oigan, no, María, me va a dar valor a las estas. Mucho. Eso es cuanto para preparar lentламeno para copiar la pachamanca. Exacto, ante sí lo Chillabo ¿eh? A diferencia de otros años, esta vez se contó con hornos alternos, así se aseguró que la carne, humitas, papas, habas y camotes salgan bien cocidos y a la hora exacta. Hemos empezado a empancar la humita y pensamos sacar la cantidad de 5.000 a 6.000 humitas pero ha salido más de 10.000 y ya con los hornos alternos nos hemos ayudado y para que alcance para todos, hemos puesto media tonelada de carne, de carnero, hemos puesto media tonelada de papa, habas en la misma cantidad, le hemos puesto también el camotito que es el estilo de siempre que tenemos que echarle. Un gusto dulce, dulce. Exactamente, hay personas que les gusta el camote asadito, entonces ahí está bien para no perder la costumbre, es decir, todos los detallitos hemos tratado de superar, incluso este año estamos dando con su ajicito en una bolsita para que, porque la chamanca, la papita sin ajicito no pasa, entonces hemos... ¿Qué es la garganta? Exactamente, para que le de gustito le hemos tenido que hacer esos detallitos. Luego de 4 horas de cocción bajo tierra, el horno fue abierto y se procedió a repartir la pachamanca entre los asistentes que formaron una larga cola. ¿Qué está saliendo yo? ¡Toma chica!